Hoy día yo sin querer, con ganas de saber, con la curiosidad de aprender Muy despacito sí, me acerqué a ti, y pensé esta vez No dejar escapar, las ganas de intentar, tocar tus cuerdas y sin fatigar Tú déjame probar, ya verás, ¿verdad? Con el tiempo tocar, si la sol, fa, fa, sol, y a veces se viene Cómo hablar sin vacilar, dame tiempo, no más, no te agites calma Tú y yo, mi amor, como rocío sobre una flor Ese día llegó, mi voz, tus cuerdas, yo Tú no me creerás, escucha, un sueño que por fin se realizó De verdad no dudes, no Como agua al manantial, como el sol y la mar, como poesía dedicada Mi sueño vivo en ti, repito mi decir Con el tiempo tocar, si la sol, fa, fa, sol, y a veces se viene Cómo hablar sin vacilar, dame tiempo, no más, no te agites calma Tú y yo, mi amor, como rocío sobre una flor Con el tiempo tocar, si la sol, fa, fa, sol, y a veces se viene Cómo hablar sin vacilar, cómo hablar sin vacilar Repito, y cómo hablar sin vacilar, y oye, y cómo hablar sin vacilar De verdad no dudes, no te traducirás Otra vez más, no te agites calma Maribaldi Maribaldi Maribaldi